Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, estamos ya aquí en el penúltimo jueves del mes de octubre, 24, día 24 de octubre y hoy quiero hablarles un poquito sobre el tema de osteoporosis nos vamos a dirigir plenamente a la osteoporosis pero dirigido un poquito sobre a la cirugía bariátrica que obviamente todas las recomendaciones que voy a dar las pueden hacer todas las personas que tengan este padecimiento y bueno, primero quisiera iniciar hablándoles sobre la composición del hueso el hueso quiero iniciar pues diciendo su peso es del 17% de nuestro peso corporal entonces es muy importante primeramente tener en cuenta esto claro que varía un poquito pues según si este nuestro peso corporal pero está alrededor del 17% y bueno, es muy importante la nutrición para poder nutrir el hueso el hueso es un tejido conectivo compuesto de número uno una matriz mineralizada y células especializadas como son las células osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos esta primera parte es el 30% es un componente orgánico, ¿sí? de la matriz y este componente orgánico tienen algunos nutrientes que son muy importantes como es el colágeno de tipo 1 esto es el, compone el 90% de esta matriz y las proteínas no estructuradas que componen el 10% de esta matriz ¿sí? entonces, ¿qué son estas proteínas no estructuradas? son por ejemplo la osteocalcina algunos fosfoproteínas algunos factores de crecimiento y algunas proteínas séricas entonces, en esta primera parte del compuesto del hueso que es el 30% es componente orgánico que es la matriz que se compone de colágeno y proteínas el otro, este, segunda parte o 60% es la fase inorgánica o un hueso mineral en esta parte estamos hablando de los minerales como la hidroxiapatita, ¿sí? el calcio y el fósforo y hay otra tercer parte que compone al hueso que es un 10% que es el agua entonces, fíjense tenemos el colágeno tenemos proteínas tenemos lo que es los minerales como calcio, fósforo y tenemos el agua todo esto es lo que comprende nuestro hueso por eso es muy importante la nutrición por eso, este es importante que los pacientes que tienen bypass gástrico sobre todo bueno, pues estén bien al pendiente de sus nutrientes de su suplementación es muy importante ello y quiero hablarles un poquito sobre el calcio fíjense el calcio el 99% del calcio corporal se encuentra en la fase mineral del hueso en forma de cristales que se llaman hidroxiapatita ¿sí? y solo el 1% está en la sangre y en el tejido adiposo entonces la mayor parte el 99% del calcio está en el hueso ¿sí? y también es muy importante decir que también tenemos este en el plasma un poco de este calcio iónico que es una fracción biológicamente activa de este 50% está el 40% ligado a las proteínas es decir a la albúmina y un 10% está ligado a los aniones es decir al citrato y bicarbonato por eso es muy importante que cuando nosotros elijamos un complemento de calcio sea citrato de calcio de calcio o bicarbonato de calcio ¿sí? y este bueno es importante también decir que la mayoría de los efectos de la cirugía bariátrica sobre el metabolismo óseo bueno número uno es que se presentan a los pacientes que tienen en su mayor parte bypass gástrico y que no llevan una buena alimentación y una correcta suplementación yo les recomiendo a los pacientes bariátricos que se hagan una densitometría ósea a los doce ó dieciocho meses a más tardar después de su cirugía bariátrica ¿sí? ¿por qué? porque la absorción intestinal en el calcio más bien la absorción intestinal del calcio este bueno pues se ve muy reducida número uno por la biodisponibilidad del mismo calcio número dos porque es regulada por la vitamina D3 y la vitamina D3 es otro nutriente que baja en los pacientes bariátricos y además que muchas veces ya lo traen en deficiencia los pacientes con obesidad ¿sí? y además el calcio se ve reducida su absorción en presencia de fitatos y oxalatos y también en presencia de hierro muchas veces damos o los médicos o los nutriólogos pues recomendamos al paciente bariátrico obviamente hierro y calcio pero es siempre muy importante decir que no se deben de consumir juntos tenemos que separar el calcio del hierro porque el hierro inhibe la absorción del calcio y el calcio inhibe la absorción del hierro entonces este ¿qué más impide la absorción del calcio? número uno el ácido oxálico ¿qué es el ácido oxálico? son algunos oxalatos que vienen específicamente en el cacao vienen en las espinacas en el brócoli en las hojas de mostaza en la col rizada ¿sí? y todo esto puede ser disminuido acuérdense que yo a todos los pacientes bariátricos los primeros tres meses si les quito lo que son col coliflor brócoli este puede ser la mostaza en un inicio porque es irritante ¿sí? pero a partir del tercer mes ya se los dejo consumir y yo les recomiendo lo que es los lactobacilos porque los lactobacilos inhiben esta acción de los oxalatos y así se puede absorber correctamente el calcio otra cosa que impide la absorción del calcio son los fitatos porque pueden unirse al calcio en el intestino y disminuir su absorción los fitatos este a diferencia que el ácido oxálico si se adhiere al calcio de otras fuentes comestibles consumidas en la misma comida pero este los lactobacilos o probióticos son una fuente de enzima de fitasa y ayudarían muchísimo a la liberación y este facilitación de absorción del calcio la fibra dietética o el exceso de fibra como el salvado ¿sí? este también puede unirse al calcio a nivel de intestino y puede disminuir su absorción los laxantes que inducen a la diarrea también pueden este inhibir la absorción del calcio o bajar la absorción del calcio por eso es muy importante que si el paciente está estreñido pues se den primeramente cosas naturales y después si de verdad sigue estreñido lo que sea bueno que se utilicen en mínima cantidad estos laxantes y que se utilicen separados de la pastilla de calcio ¿sí? el exceso de fósforo y magnesio en proporción al calcio también puede disminuir la absorción y el té todos los taninos los tés en excesos pues también pueden inhibir entonces si yo me tomo un este mi pastilla de calcio con un té pues también está inhibiendo entonces es muy importante que los nutrólogos digamos a los pacientes todos estos secretos para que puedan entonces absorber mucho mejor el calcio ¿sí? hay algunos medicamentos como los corticoides y anticonvulsivos que a largo plazo pueden ser dañinos para el hueso entonces todo esto es lo que inhibe la absorción del calcio pero ¿qué es lo que aumenta la absorción? bueno número uno las condiciones ácidas en el intestino entonces también ojo los pacientes que toman demasiado omeprazol y que están inhibiendo esa acidez en el estómago pues también pueden tener un poquito de deficiencias de absorción del calcio número dos lo que aumenta la absorción del calcio es un adecuado índice de vitamina D3 entonces es muy importante cuidar o vigilar en sangre la vitamina D3 otra cosa es el estrógeno el estrógeno aumenta la absorción del calcio cosa que después de la menopausia los niveles de estrógeno bajan entonces aquí yo les ofrezco a las pacientes bariátricas con bypass manga gástrica que ya estén mayores de 45 o 50 años pues un producto que se llama soy essential que es la proteína que trae algo de calcio pero que está diseñada a base de isoflavonas de las soy pastillas que eso nos ayuda a aumentar los niveles de estrógenos naturales entonces nos ayudaría muchísimo en la absorción correcta de calcio también este el bajo consumo de calcio puede ayudar a la misma absorción que significa esto los pacientes bariátricos necesitan 1200 más o menos miligramos de calcio pero si son pastillas que no son biodisponibles que son pastillas pues químicas normalmente casi todos los medicamentos de calcio son así es mejor consumirlo a máximo 500 o 600 miligramos a la vez es decir para para completar sus 1000 o 1200 tendrían que tomar 500 miligramos por ejemplo en la mañana y 500 miligramos en la noche porque si se toman todo junto no lo van a absorber y estarán tirando por orina la mitad ¿sí? y obviamente el tipo de suplemento también este si es citrato carbonato o caseinato de calcio se absorbe mucho mejor que otras presentaciones todo esto estamos hablando para que se pueda absorber correctamente lo que es el calcio y los pacientes también quiero decirles que los pacientes con osteoporosis bueno tienen que también cuidar la cantidad de proteínas consumidas la cantidad y tipo de colágeno consumido eso es muy importante y también tendrían que mandarse a hacer su densitometría ósea este cada año si se pudiera cada seis meses estaría muy bien las conclusiones para terminar este tema del día de hoy bueno una dieta alta en calcio sería muy bueno los suplementos de calcio que sean tomados en porciones no mayores de 600 miligramos utilizar lactobacilos probióticos eso nos ayudaría muchísimo a poder absorber el calcio consumir colágeno durante los primeros 12 meses de cirugía es muy importante el consumo de vitamina D3 más luz solar y caminata es muy importante que la vitamina D3 no se la vayan a tomar en la noche y me voy a dormir no no está sirviendo tiene que ser me consumo mi vitamina D3 y salgo a caminar o a dar un paseo a la luz del sol si todo esto es muy importante espero que lo tomen en cuenta y bueno pues estamos escuchándonos el próximo martes acuérdense cualquier duda cualquier aclaración o sugerencia de tema por favor escríbanme a Beatriz Sainz Gómez arroba gmail punto com y les recuerdo bueno pues nos quedan dos días martes 29 de octubre y jueves 31 de octubre para cerrar esta serie de este pues de de flyers o como puedo decirles de capsulitas informativas durante este mes de octubre que estén muy bien y nos escuchamos la próxima saludos a la próxima de Gracias por ver el video.